Y esta es la devastadora historia de Suga. Con un valor de más de 10 millones y un estilo de rap increíble, más rápido que el rap de Suga, impacta a todos con sus actuaciones. Hace menos de una década, este idol tenía que elegir entre comer y viajar en autobús. Él ha trabajado en su propio estilo musical y aún no para. Él se preguntaba antes si debía comer un fideo de 1000 won para poder tener dinero para tomar el autobús, o debería darse un gusto con un fideo de 2000 won para tener que caminar a casa, caminar dos horas. Él estaba activo como rapero y productor antes de que audicionara por una compañía no muy conocida. Aunque no ganó, obtuvo el segundo lugar en la competencia de rap que organizó esta compañía de Beat Hit Entertainment. Su carrera finalmente comenzaba, uniéndose a la compañía como productor y aprendiz. Pero aún cuando era aprendiz, aún estaba trabajando como repartidor para llegar a fin de mes. También tuvo un accidente muy famoso para su época. Él reveló lo siguiente. Tuvo un accidente cuando estaba entregando en una motocicleta. Cuando abrió los ojos, pude ver las ruedas justo enfrente de mí. Fui arrastrado hacia las ruedas y no podía moverme porque mi hombro estaba dislocado, reveló el idol. Después, Beat Hit pagó los honorarios de Suga para que no necesitara tener un trabajo a medio tiempo. Aunque fue trainee durante 3 años, se suponía que era principalmente productor musical. Pero fue convencido para unirse a BTS, que fue un grupo idol. Él formó un vínculo muy grande con J-Hope. Incluso mencionó que eligió estar con él porque lo motivaba. J-Hope también es muy energético. No suelo tener mucha energía, pero él siempre me da energía. Reveló Suga. J-Hope también reveló. Actuó como si no le importara a los otros miembros. Pero en realidad los cuida detrás de escena. Además de ser bastante pobre, Suga también sufrió la falta de apoyo por su pasión por la música. Él dijo, La ansiedad y la soledad parecían estar conmigo de por vida. Me esforcé mucho en cómo lo resolvería, pero parece que tengo que estudiarlo durante toda mi vida. Él estuvo también pasando por problemas de ansiedad mental. A pesar de todos los problemas, lo superó. Y resurgió de las cenizas para convertirse en el increíble rapero que soy. Cuando Haik comenzó a cotizar oficialmente en la bolsa de valores, Vansy Hugh le regaló 68,385 acciones de la compañía, aumentando su patrimonio. Con un valor aproximado de 10 millones de dólares, Suga es un filántropo que ha donado cientos de millones de wons a fundaciones contra el cáncer, ayuda a los casos de desastre y hospitales. También recordemos que esto que fue muy sonado que en 2014 prometió a los fans que compraría carne para sus fanáticos y tenía éxito. Cumplió esta promesa cuatro años después, cuando donó carne de res de alta calidad a 39 orfanatos bajo el nombre de ARMY. J-Hope también es un filántropo, donando cientos de millones a los necesitados. También el presidente de Corea otorgó a todo el grupo la Orden del Mérito Cultural en octubre de 2018. Todos estos y muchos logros más hacen que Suga sea una inspiración para muchos, al igual que la mayoría de los integrantes de BTS que no eran de familias adineradas. A comparación de algunos que, por ejemplo, Jin se dice o se piensa que sí lo era, pero la mayoría eran sencillos y lo siguen siendo ahora. A pesar de todo, Jin también sigue siendo sencillo, a pesar de venir de una familia adinerada. ¿Pero tú qué opinas acerca de la historia implacable de Suga de BTS? Sin duda, una inspiración para muchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!